de detención preliminar han sido puestos en libertad. La Policía Nacional se ha pronunciado. Todos, todos nos estamos poniendo la roja y blanca. Y no creo, no creo, sería una traición. Sorprendido e indignado. Esta es la reacción del coronel Víctor Reboredo al enterarse que los detenidos en el llamado búnker de Pachacamac han sido liberados. Se trata del jefe de la División de Homicidios de la Policía Nacional y cabeza de la operación que permitió dar con más de una veintena de delincuentes extranjeros acusados de tenencia ilegal de armas y comercialización de drogas. Además de la ubicación del cabecilla de la temida banda Los Hijos de Dios, una facción del Tren de Aragua. Pero existen los indicios razonables para la incriminación de esas personas. Yo conozco y de verdad no entendería si es que esos prontuariados habrían sido puestos en libertad. La molestia de Reboredo refleja la impotencia ante un trabajo de inteligencia que parece haber sido en vano. Los intervenidos contaban con 15 días de detención preliminar, pero cumplido el plazo, ahora han vuelto a las calles luego de que el Poder Judicial ordenara comparecencia restringida para siete de ellos. Al parecer, los argumentos de la Fiscalía no habrían logrado convencer al juez de otorgarle la prisión preventiva por nueve meses que estaban solicitando. Bien lo advirtió el día de la captura el comandante general de la Policía, el general Jorge Angulo. En esta lujosa vivienda ubicada en la zona sur de Lima, se encontró gran cantidad de marihuana, pasta básica de cocaína, droga sintética llamada TUSI, armas de fuego y hasta una granada de guerra. Al percatarse de la presencia policial, los involucrados abrieron fuego contra los agentes. Afortunadamente, ninguno resultó herido. Ahora, nos encontramos con la incógnita de qué sucederá con estos sujetos que hoy gozan de libertad y si acaso suponen un riesgo para quienes participaron de esta operación, incluyendo al mismo reboredo. Esto ya es el colmo de la ineficiencia y acaso complicidad de nuestra justicia. No de la policía, que sí captura a los malos. Han abierto fuego en contra de agentes policiales. Eso aquí o en la China es un delito gravísimo que corresponde a una detención inmediata porque representan un peligro para la sociedad. Aquí la inteligencia policial de los detectives ha arrojado todo el prontuario de estos angelitos que hoy gozan de libertad.